Es un semillero de artistas talentosos y notables, por cierto. Es que del 8 al 21 de septiembre se va a llevar a cabo en Buenos Aires la sexta edición del Festival Internacional de Cine Político. Y para los tucumanos, y a esto queremos llegar, esto es motivo de orgullo. Porque la miniserie El Eterno, Historia de un Impostor, ha sido seleccionada para participar de esta competencia dentro de la categoría Series Argentinas. Es una miniserie producto tucumano 100%, que ha sido filmada el año pasado, en 2015, en Bellavista, en San Miguel de Tucumán y también en Amaya del Valle, por la productora Pervivé y dirigida por un venezolano. Cuenta la historia de Ramón Contreras, que es un político que busca perpetuarse en el poder y sin importarle nada, ni en medio ni nada, va a buscar llevar a cabo su ambicioso plan sin medir lo que el destino le tiene preparado. Así entonces, El Eterno, la historia de un impostor seleccionada como película tucumana para participar de este Festival Internacional de Cine Político. El productor de esto se llama Jorge Reales, Sergio Paz, los actores, Carlos Nacul, es un equipo grande, hemos filmado con gente, digamos, los extras, son de los lugares donde hemos estado filmando, y así se ha ido produciendo, digamos, esta miniserie. Así con la participación, es una miniserie totalmente tucumana, el 100% porque está hecho por Tucumán. Hay una excepción, que es el director de cine, ¿no es cierto? Es un muchacho venezolano que hace 5 años que vive acá en Tucumán, en el surrutaneta. Nosotros hicimos una serie en el año 84, el Cabo Sabino, y nunca hemos podido, digamos, trascender, ¿no? Y bueno, con esta miniserie, después de muchos años, nos toca esta suerte de estar dentro de un Festival Internacional de Cine. Gracias.